¿Quieres jugar con todos tus amigos? En la descripción la pagina de servers mas barata con el cual de descuento HANDY Bueno chicos, pues un buen a todos chicos y estamos en un nuevo video en Surviland 3 Y espero que os vayáis a machacar el botón de like si os llegáis a la cifra de los 1500 dólares en este video chicos Machacando el botón de like si os gusta Surviland Ya sabéis que pronto envidia a Surviland Así que si queréis Surviland también tenéis que reventar mucho el botón de like, ¿de acuerdo? Y bueno, estamos en la parte de abajo de mi casa Y es que estaba preparando mas o menos como quiero que sea esto De momento va así, ¿de acuerdo? Esta pared va a ir para allá, ¿de acuerdo? El pollo estoy pensando en dejarlo incluso Y esta la voy a poner estas, se la voy a poner Las paredes igual que la madera que hice en Surviland Bueno, bueno, ya lo veréis porque ya lo tengo pensado como lo quiero, ¿vale? Fútbol que hay gente de ahí, ¿no? La puta madre, mira que hay gente de ahí ¿Nos acercamos? Creo que si me acerco pillo, ¿vale? Pero bueno, en el caso Antes de hacer todo eso que voy a hacer Que no sé si lo voy a hacer en este episodio o no Tengo pensado hacer alguna cosilla Y es que, miradlos como me están pegando Están reventando, en fin Me voy a ir al Nether, ¿de acuerdo? Y en el Nether me han dicho Que hay un portal que lleva a Lend, ¿de acuerdo? No voy a ir a Lend en este episodio Pero probablemente pronto vayamos a Lend, ¿de acuerdo? No quiero ir a Lend todavía Porque quiero ir con alguien No quiero ir solo, obviamente Pero sí que me molaría ir pronto a Lend Quiero ir al portal de Lend, simplemente Porque por ahí puedo pillar piedra de esta musgosa Y esas cosas que me van a ir súper, súper bien Me ha dicho Tito Mira, aquí creo que es por aquí Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta, porque es un camión así muy bien hecho y tal Así que tiene pinta, ¿de acuerdo? Así que, vamos a ir, voy a ir para allá Y volvemos Y sí, chicos, me estoy dando la vuelta Porque me he dado cuenta de que tengo muy poca comida Como para irme tan lejos Es decir, he dicho, coño Me estoy yendo a tomar por culo Y me estoy yendo, eh, sin comida ¿Dónde vas, jardomero? Vamos a volver a casa por comida De hecho, eh, no voy al pollito Porque está muy lejos el pollito Me da mucha, mucha, mucha pereza irme hasta el pollito Así que simplemente voy a ir a este cofre Voy a pillar la comida que tengo Porque tengo comidita aquí Bastante rica y hermosa Eh, ahí está Me llevo Bueno, en verdad me voy a llevar Me voy a llevar esto Porque tengo mucha comida y me sobra Así que sí, que sí, perfecto Ahora sí que nos vamos a ir al nether, ¿de acuerdo? Vamos a irnos para allá Vamos a ir al portal de led Que lo tenemos por ahí Y... ahora sí que sí En cuanto... Vuelva O sea, cuando estemos allí, ya Para que nos comáis todo el viaje Pues volvemos, ¿de acuerdo? Vale, creo que este es el portal Espero que no me hayan trolleado, ¿de acuerdo? Uy, la puta madre A ver, supongo que sí, ¿no? Supongo que será por aquí Eh, perfecto Estamos en una... en un, eh... Posque de esto Voy a pillar esta madera porque la voy a necesitar Para hacer, eh... mi casa, ¿de acuerdo? Perfecto, perfecto, perfecto Me ha gustado esto Me ha gustado muchísimo Me voy a apuntar coordenadas Ahí está, perfecto No está muy lejos, parece Eh... hombre, pensad que he recorrido en verdad 700... o sea, son 700 bloques En la vida real por cada 100 del Nether, si no me equivoco Así que no... he recorrido bastante, en verdad O sea, que bueno No está nada mal, la verdad Eh... perfecto Así que vamos a pillar toda esta madera de aquí Vamos a pillar esta madera de aquí Perfecto Increíble, increíble Perfecto El camino lo... habría que cambiarlo por... Por... por hielo perpetuo Porque se va bastante, bastante lento Corriendo y lo que sea Ya digo, me he comido dos bistecs por el camino y tal Se va bastante, bastante lento Y se gasta muchísima comida Pero bueno, eh... se llega No hay ningún tipo de problema Así que perfecto, ¿de acuerdo? Vamos a pillar esta madera de aquí Perfecto Eh... dentro la vanga Hola vanga Oh no Vamos a pillar esta maderita por aquí Perfecto Y pues, eh... simplemente Obviamente ya necesitan mucha madera de esta Cuando digo mucha es que... Eh... voy a deforestar este bosque En verdad no, tanto no lo necesito Porque no va a ser en plan... La casa aquella de surbilan... Eh... dos cemperas de dos, ¿vale? No va a ser tan grande Pero sí que no voy a necesitar madera porque... Ojo, eh, ojo... Lo que tengo pensado y tal De hecho, tengo pensado incluso Quitar ese pollito de ahí Y ponerlo en otro sitio Porque ahí la verdad es que está un poco molesto Quizá, eh... Quizá, pero bueno El caso es... Eh... Es aquí... Supongo, ¿no? O sea, es decir... O sea, es decir... Supongo que será aquí Y ya podría haber hecho el portal justo en... Tal, ¿no? O sea... La verdad es que podría haberlo hecho Y no lo ha hecho, creo A ver... No, ahí no es... Eh... Vamos a ver por aquí Aquí, 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 aquí Madre mía, he hecho la entrada esta secreta Uy, mira, ¿ves? Ahí está el... El señal de que es aquí Vale, perfecto, perfecto, perfecto ¿Caemos justo en el end? Sí... Caemos justo en el portal Y supongo que quedará justamente un... Vale, va a ser aquí... Por lo que veo... Una trampita Y quedan justamente dos... Dos ojitos para irse Vale, perfecto Eh... Estos fueran... Vale, pues... Simplemente... En verdad tendría que coger estos bloques Porque me... Me rentan mucho para hacer nuevos cultivos Nuevas decoraciones Nuevas... Hueas cósmicas, ¿de acuerdo? Supongo que todo esto por aquí estará más explorado que nada O lo han explorado ya Porque obviamente, pues... Es lo... Lo normal, ¿no? Que se explore Obviamente esto, pues... ¿Quién se va a quedar aquí cogiendo cosas? Nadie, tío A ver... Voy a mirar... Pues yo que sé, tío Por si encuentro algo que no he encontrado alguien Pero vamos... Que esto estará más explorado que... Que la bicicleta, ¿no? Uy, un cofre Está más vacío, chaval ¡Eh! ¡Librerías! Vale... Me... Lo llevo... Me lo llevo, wey Y me voy a llevar los hilos Porque me van a venir bien para arreglar el arco En un... In the future, ¿vale? In the future In the future In the future In the future, ¿vale? Aquí, pues... Habría un cofre aquí Pero este cofre me da a mí que va a estar más vacío que... Pues no Bueno, ahí, claro No está vacío, pero porque ya lo han desrellenado, vaya Han metido cosas ellos Los que han venido por aquí Supongo que ya te digo que será Tito el que ha venido Pero bueno Eh... Perfecto, esto por aquí Vamos a... Vamos a romper esto por aquí Esto por aquí Perfecto, vale Nos hemos llevado a una librería Son unos libros bastante hermosos Con esta librería Vamos a poder hacernos ya nuestra mesa de encantamientos Que no tenemos, por cierto Y supongo que lo sabréis Que no tenemos mesa de encantamientos Y como no tenemos mesa de encantamientos Pues deberíamos hacernos una Así que con esto no va a venir Perfecto Y así, pues tenemos para el siguiente episodio Pues puede hacernos una librería O lo que sea, una sala de librerías Bueno, esto es más que suficiente, ¿de acuerdo? De hecho, vamos a empezar a llevarnos, eh... Roca de esta Porque la vamos a necesitar Eh... Cualquier... ¡Uy! Perfecto ¿Qué es esto? Hmm... 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 Vale, vale... Esto es hermoso Esto es precioso Compañero Willy Me gusta Me parece bastante hermoso Este es un... Lepisma Los Lepismas hay que tenerlos mucho cuidado Lepisma de game Un nuevo juego No play Minecraft Minecraft, Minecraft, Minecraft Me gusta Minecraft Vale, tampoco voy a tirarme aquí cuatro años cogiendo roca de esta Porque va a ser muy aburrido, ¿de acuerdo? Pero... Si que tener al menos un poquito Para poder empezar a ir decorando, ¿sabéis? Empezar poder... Empezar... Ir... Podendo empezar un poco la decoración De las... De las cantarillas o algo así, ¿sabéis? Que ya sabéis que me mola mucho empezar a decorar y tal Y quiero hacer algo más bonito porque ahora mismo mi casa es súper fea Obviamente me va a joder mucho que me la rompan Pero bueno, eh... Poco voy a poder hacer si me la rompen, la verdad Así que... Vamos a quitarnos esto por aquí Esto de aquí, perfecto Subimos por aquí Y vamos a volver a casa ya, ¿vale? Yo creo que con esto tenemos suficiente para empezar Ya... Ya vendría fuera de cámara Obviamente... Yo creo que esto en cámara pues va a quedar un poco aburrido Así que obviamente no voy a quedarme aquí Simplemente era por hacer algo diferente Por no estar siempre en los mismos sitios Ya sabéis que por... Creo que esto de aquí no lo habréis visto en... No lo habréis visto en muchos canales Así que... Al menos pues hacemos algo diferente al resto de personas, ¿de acuerdo? Así que ahora sí que sí Si no me equivoco era por aquí Si no me equivoco era por aquí Y si no me equivoco ahora era bajando por aquí Y... Y girando aquí Perfecto Eh... Ahora vamos a subir por aquí ¿Habéis visto que bien me oriento? Es decir... Tengo una orientación bastante buena Eso sí, no me dejas en el centro de Madrid solo que me pierdo Y no va, en broma Mira que me sé... Mira que he ido a veces al centro de Madrid Pero me dejas en la plaza de Sol, tío Me dices que vaya Yo qué sé, tío Bueno, a ver, al retiro sé llegar Creo que sé, me dices que vaya a mi... Bueno, a Taja San Blaster Creo que también sabría llegar Hmm... No sé... Parece que hay sitios que me dices Vete aquí Digo, ¿qué? El parque de Berlín, por ejemplo Digo, ¿qué? ¿El parque de qué? ¿Dónde está eso? No sé, os lo juro, eh Mira que yo... No sé... Creo que sé orientarme Pero me dejas en el centro de Madrid Me dices que vaya al parque de Berlín Digo, ¿dónde está eso? ¿Por dónde se va? O me dejas en el... Ya te digo, me dejas en el retiro mismo Me dices, vete a Madrid Río Digo, ¿qué? ¿Cómo se va para allá? A ver... Sabría llegar Dando muchas vueltas Es decir, a decir No interesa por Madrid Probablemente sea para llegar Y yo te digo Uy, 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 chicos, chicos Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy 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 vale, perfecto 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 A ver, no creo que me llegue con esta madera, eh Mira, chicos ¿Qué os parece si... Corto por aquí, cojo un poco De madera, un par de stacks, y ahora vuelvo ¡Pou! Vale, chicos, creo que Tengo suficiente madera ya, no creo Que no necesiten más, y además he encontrado por aquí Un perrete, no sé dónde está exactamente Pero va a ser salchicha tercero, así que Salchicha tercero, entonces va, salchicha tercero Ahí está, vamos, salchicha tercero Vamos a conquistar El mundo, bueno, vamos a conquistar Sublan, en verdad, o bueno, no sé en verdad que vamos a hacer Con nuestra vida, pero es salchicha tercero Vale, salchicha tercero ya, vamos a por él Madre mía, ¿qué me pasa? Salchicha tercero, madre mía, ¿dónde está? ¿dónde está salchicha tercero? ¡Eso, sí ya! ¡Míralo! ¡Qué guapo! ¡Vámonos! ¡Ale, hop! Vale, salchicha obviamente Creo que viene al nether, si no me equivoco Eso espero, como no venga al nether me voy a cagar en todo Creo que sí que aparece ahora aquí O me hace vacío Creo que aparece después Fuera, en plan Cuando salga del mundo, creo que aparece Fuera, y voy a hacerme este camino porque quiero lo que veáis Lo largo que es, ¿de acuerdo? O sea, es súper largo Pues digo que hay que poner hielo para ir saltando más rápido Mira todo eso, tío, es que es brutal Ha hecho un currazo, el que ha hecho eso, ha hecho un currazo Mira cómo suena el teclado, chavos Va, 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 va Vamos Que se nota ahí el de lo mecánico, cago en Dios Vale, vamos a comer Vale, comemos otro más Y seguimos, vamos Come on, come on, come on Come on Perfecto, vale Alop Qué gusto Vale Vamos a casita Obviamente hoy no voy a empezar con la sala esta porque hay que conseguirle este hielo Hola, salchichados Salchichas de acero, perdón Eh, qué cojones El tanga, tío El tanga policía, además Vamos la hostia A ver, vamos a matar a este, este zombie Perfecto Vale, me llevo el casco ¿Qué tiene? Uh, aquafonity Me ha salido el perro, o sea, me ha salido el casco perfecto Vale, bueno, perfecto, perfecto, no, pero me ha salido bastante guay Así que eso Vamos a ir a casita ¿De acuerdo? Vamos a dejar el perrete por ahí Y acabamos el vídeo Aseguida, chicos Uy, 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 uy Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Espero que vayáis a machacar el botón de likes A ver si vamos a la cifra de los Uh, pe, 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 pe Uy, qué cojones Vamos a llegar a, bueno, claro A ver si vamos a la cifra de los 1500 likes Que hayan puesto al principio del vídeo Vamos a bajar aquí el perrete Lo vamos a dejar por aquí ¿De acuerdo? Y la idea para que la vayáis pillando Va a ser Algo así, ¿de acuerdo? En plan uno, uno, uno Y aquí Aquí Aquí, bueno, vamos a quitar todo Mira, no tenía que haber quitado todo Pero bueno Eh, simplemente para que tengáis una idea, ¿vale? Eh, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, ¿vale? Más o menos está la idea Y luego la otra madera, pues Obviamente arreglando estos huecos Así que más o menos El perrete, ¿qué pasa? No baja hoy ¿Qué pasa, tío, con el perro este? ¿Está tonto el perro este o qué le pasa a ti? Oye, ¿y el perro, tío? Se ha matado No me digan más Salchicha Verás tu salchicha tercero Que ha muerto, tío Si ha llegado esta parte del vídeo Poned en los comentarios Final Ya está, ¿vale? Final Final del vídeo No, final Ya está ¿Vale? Con eso me vale Dios, qué paliza Dios Como pillo Bien, matalo ya Vale, salchicha, ven Vale, salchicha, ven Salchicha Salchicha Salchicha, ven Salchicha 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 Bueno, como ven por aquí Ha avanzado un poquillo, ¿vale? Un poquillo he avanzado No mucho, pero sí que ha avanzado un poquito Falta poner aquí la maderica y tal Pero bueno No, no baja salchicha No entiendo muy bien el por qué no baja, tío ¿Por qué no baja salchicha, tío? ¿Le da miedo o algo? No, no lo entiendo Se queda arriba, tío No entiendo a este perro Es súper raro Me va a tocar salchicha Tonto, yo creo, tío No entiendo, tío De verdad Así que nada Ahora sí que ha sido Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Espero que os haya gustado el botón de likes Un saludo a todo el mundo Y nos vemos en el próximo B... Adiós